Es el momento de estar bien informado. Estos son los acontecimientos más importantes de la UPB. Informativo UPB. Bienvenidos. Ahora, la noticia del día en la UPB. El miércoles 23 de abril se celebró el Día del Idioma. La comunidad UPB vivió un día entre letras gracias a las actividades programadas por el Grupo Quijotes, conformado por el Departamento de Biblioteca, el Departamento de Formación Humanística y la Facultad de Comunicación Social. El objetivo del evento es celebrar el Día del Idioma como tal, como se hace a nivel mundial, pero lo más importante es que queremos que los estudiantes se motiven en el uso de los libros de literatura que hay en la biblioteca. El evento principal de la celebración del Día del Idioma contó con la participación del escritor Carlos Arturo Arias Mendoza, conocedor de la obra y vida de Julio Cortázar. En el auditorio en este momento estamos celebrando, vamos a celebrar los 100 años de Julio Cortázar. Se trajo un invitado especial que es conocedor de Julio Cortázar, más una profesora que es la profesora del taller de literatura. Ellos dos van a hablar sobre Julio Cortázar y cuando ingresen al auditorio van a encontrar el mundo cortasiano, o sea, está todo el ambiente del mundo cortasiano. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. El próximo miércoles 30 de abril se realizará en la sede deportiva Confenalco el Nocturnal Deportivo. Esta actividad reúne diferentes deportes en las cuales los estudiantes podrán mostrar su destreza y competir por premios. Las inscripciones aún están abiertas. Para todos aquellos estudiantes que quieran asistir a pasar un rato agradable, de diversión sana, los esperamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Es indispensable llevar carnet estudiantil para la entrada. Más noticias en el informativo UPB. El mundo de las letras lamenta la pérdida de uno de los más reconocidos escritores. Gabriel José de la Concordia García Márquez, más conocido como Gabriel García Márquez, fue famoso tanto por su genialidad como escritor, así como por su postura política. Informativo UPB ha querido unirse a las conmemoraciones del único colombiano merecedor del Premio Nobel de Literatura. Es un escritor muy importante, nos ha dejado muchos legados en la literatura, ha dado muchas ideas y es como la base en la literatura prácticamente. Es un gran colombiano porque es un ilustre escritor de nuestra nación, fue el primero en ganar el Premio Nobel y ha dejado muchas lecciones para este país. Me parece que es un escritor muy importante en el país y también a nivel mundial, ya que fue un ganador del primer Nobel que tuvo Colombia con su novela Sin Año de Soledad y creo que sus 41 obras que hizo son muy interesantes. Me gusta muchísimo el modo de que él escribía, pues, ya que recientemente murió. Y considero que un homenaje a él sería muy bueno que todos los que tuviéramos la oportunidad y que nos guste la lectura, pues, leer alguno de los libros de él, al menos uno. Gabo, como lo llamaban por cariño, le dejó al mundo obras literarias en las que se funden realidad y fantasía. Cien Años de Soledad y El Coronel No Tienen Quien Le Escriba son una de las obras más conocidas del Nobel que nos hizo turistas de su propio mundo, Macondo. Es un gran escritor que ha escrito obras interesantes. Yo me he leído la de Cien Años de Soledad y la de, ¿cómo es que se llama?, la de las mariposas amarillas. Fue un gran escritor colombiano, fue la única persona que trajo el Nobel a Colombia. Creo que como él no existe algo. Fue uno de los más grandes escritores de lengua española y con su obra Cien Años de Soledad realmente marcó la historia del lenguaje castellano. Gabo, pues, es un personaje absolutamente influyente en Colombia. Fue una gran pérdida no solo, pues, humana, sino también todo el significado literario que tiene para Colombia. Estos son los hechos que fueron noticia en la UPB.